Hola mona a todos chavales, yo soy Damikan y bienvenidos a mi canal Y bueno, hoy estamos en el siguiente episodio de Pokémon Rojo Juego Que creo que es el 16, no estoy siquiera muy seguro de ni en que episodio estamos Y bueno, hoy lo que vamos a hacer, bueno, antes que nada, perdonad Me dijo un suscriptor que tenía mucho tipo volador Y es cierto, es más, tenemos a Pythrjot, Charizard y Gyarados O sea, Gyarados lleva 1x4, Pythrjot 1x2 y Charizard 1x2 Pues ya he estado pensando en quitar a Pythrjot y poner alguno que tengamos aquí en la cajita A cambio de Pythrjot, digamos, ¿no? Y he estado pensando en que podríamos coger ir al Safari Y capturar algún... no sale la palabra exacta Algún... bueno, da igual, ya se me olvidó la palabra Raihorn, Raihorn E incluso poner a un Snorlax, ¿no? Pero, bueno, el Snorlax, mejor dicho Pero no sé yo si será factible o no Con lo cual, ya iremos mirando Si veo el cambio factible o no Y bueno, lo que vamos a hacer hoy, que antes lo dejé cortado Es ir a por el gimnasio de tipo psíquico Y pasárnoslo hoy Obviamente no sé, si vamos a ir hoy no nos vamos a pasar mañana Pero bueno, a ver, antes que nada vamos a... Bueno, iba a decir, vamos a meter a otro Si vamos a meter a otro mejor de primero Porque no veo muy factible el poner a executor Yo que es tipo psíquico y como que no Bueno, a ver Que con gusto que yo aquí me suelo perder bastante Vamos a perdernos aquí, ¿no? Y ya está, o sea, tal cual Vamos a ser buena gente, mira Vamos a perdernos por aquí Vamos a ir por aquí Y vamos a ver, ahora por aquí No sé, yo me estoy perdiendo aquí, es más Yo no recuerdo de cómo era esto, sinceramente O sea, si me has perdido yo que Wall-Era mismo Bueno, estamos en el principio otra vez, con lo cual Nada, a ver Vamos por aquí Y vamos a este de aquí de arriba O sea, vamos a evitar combates Vamos aquí Yo no sé, esto me has perdido que Wall-Era Vale, vale, vale Creo que era por aquí Creo, creo, creo No, aquí no era Tiene que ser una de estas cuatro, creo Recordar, no estoy seguro A mí ni caso porque Estoy más para allá que para acá Pero bueno, a ver Si no es la última No sé si no es esta de aquí de arriba Vamos a seguir mirando por otro lado Bueno, vamos por aquí que no hemos estado Al de aquí de arriba yo No sé, o sea, si esto sigue un patrón o no Pero bueno Ya estoy más perdido de nuevo Ay, Dios mío Estoy más perdido que Wall-Era Bueno, nada Ya está Ya no estamos perdidos ya Ya tenemos ya aquí La líder Cuyo nombre no recuerdo Samantha Puede ser Odio luchar Pero si quieres puedo enseñarte mis poderes Ups ¿Qué poderes? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si estoy bastante callado Pues por el simple Yo sé Bueno, Sabrina Sabrina Samantha Yo es que no sé ni qué tengo con Samantha Pero bueno Sabrina Bueno, vamos allá Cadabra Ah, Gyarados Yo creo que Gyarados puede ser bastante bueno ya con su mordisco contra Cadabra Y bueno, vamos a ver Aquí, mordisco Ya sé yo que dónde estaba La defensa Bueno, da igual Otro mordisco y fuera Vamos a intentar pasar el combate rápido Mr. Mine Vamos a seguir aquí ¿Por qué no? Paz mental Ups Ups Ojo Que este puede ser bastante Mientras uno me tumbe Vamos bien, a ver Vamos a intentar confundirlo Y encima le pegamos por Stab Con lo cual Vale, he confundido Perfecto, 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 perfecto Vamos a intentar tumbarlo con Furia Dragón Ya que Furia Dragón Uff O sea, quita 40 peces de golpe Quiero recordar que era Y venía bastante bien Y bueno, a ver Venomod Es veneno psíquico Venomod es psíquico Veneno bicho Quiero recordar yo Con lo cual vamos a sacar a Exeutor Así con rayo Bueno, ni cosquillas me hace Vamos a ver aquí con Fusión Eso sí me va a hacer bastante pupa Y él también se lleva una buena galleta Yo no digo nada Pero bueno, a ver Vamos a ver De darle velocidad A nuestro combate Y bueno En cosas de 10 minutos Acabaré O dejaré de grabar Ya que no quiero que se haga Muy largo tampoco Ya que el último episodio Yo creo Uy, eficaz Yo creo que había sido crítico El último episodio Creo recordar que se quedó En 21-22 minutos Con lo cual Bastante Pero bueno Vamos a intentar a ver No dejarlo muy largo Confusión Vamos a dar la velocidad ya Porque si no Agüita Y a la Kazama Es el último Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Vamos a sacar aquí A Charizard Nivel 43 Da igual Vamos a meterle aquí Un lanzallamas Ataque a la mejor Pedazo psíquico Vamos a sacar aquí A Exeutor Aunque igualmente Bueno, bueno, bueno Vale, ya está Fuera Que si vamos a sacar A Exeutor Sabes Pero es que igualmente Si morían No sé que voy a perder ¿No? Y perdonad Por haber estado tan callado Ya que es por el simple Yo de que soy medio Bogo Podemos decirlo Vale, me da psíquico Le metes psíquico Y, o sea Estoy para allá Estoy para allá Sí, o sea Estoy para allá Y ahora aquí pues nada Tenemos que seguir buscando Cómo salir Qué rabia me da esto Te lo juro Perdiendo mi valioso tiempo Bueno, valioso Nada 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 La droga es mala Por favor No me hagáis caso A ver Vamos a perdernos otra vez ¿Sabes? Pero Esta vez en otro Para otro lugar No, pero Bueno, bueno, bueno ¿Aquí se salió? No, aquí no era Aquí no era donde se salía Entonces tiene que ser Para otro lado Por aquí Y es que Siento mucho Bueno, ya estamos fuera Ya estoy muy callado Pero es por el simple Yo de que De que no O sea Me estoy concentrado Podemos decirlo Y no me apetece mucho hablar Y bueno, a ver Vamos a curarlos Bueno, vamos a darle Un poquito más de velocidad Bueno, no Qué velocidad Uy Perdonad que se me ha pillado Nada Fallo técnico Fallo técnico Y bueno A ver Vamos aquí a A curarlos Y bueno Viendo Que están al nivel 43 Lo que voy a hacer Va a ser Pegar un pequeño corte Ahora mismo Y subirlos O sea Con los caramelos Digamos A todos Menos a Pitgott Ya que si lo vamos a cambiar De nada me sirve A todos Al 43 Y si conocen Algún nuevo movimiento Pues lo avisaré Con lo cual Bueno Ahora volvemos Y bueno Ya estamos de vuelta Nuevamente Ya he subido de nivel A los Pokés Y es decir Que tan solo Han aprendido dos movimientos Que bueno Da igual O sea Gerados Uy perdonad Gerados ha aprendido Hidrobomba Le he quitado Ciclón Y le he puesto Hidrobomba Y luego En el caso de Jolteon Ha aprendido Pin Misil Y bueno Vamos ahora A seguir con Nuestro camino Digamos Tendremos que ir Volando a Pueblo Paleta Y conseguir Mejor dicho Bajar A lo que sería El O sea La isla Canela Si isla Canela Que es donde Podemos Enfrentarnos Al líder Blame O Blame Bueno No me acuerdo El nombre Pero bueno A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Espero sinceramente Que el episodio No se haga muy largo Bueno Antes que nada Vamos a coger Vamos aquí A ver si Uy A ver cuánto Bueno Para que nos valore La Dex O sea La Pokédex A ver Que Que nos puedo decir 104 Da igual Intento capturar Otras especies Bueno Ya Eso lo haré Con el tiempo Tranquilo Profesor Oak Y bueno A ver Vamos a irnos Haciendo Surf No tenemos No tenemos Surf puesto Con lo cual Bueno La M O Lo tenemos O sea Si que la tenemos Con lo cual Vamos a enseñarle Surf A algún Poké por aquí Puedo 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 Interesante Vamos a ver Que movimiento Le podemos quitar Si hay algún movimiento Así Basura O Que no lo use Mucho con él Que le podamos Quitar Bueno no Ya serían Muchas M2 M2 Para él Ahí Me ha equivocado No como si para él No Si Vale Vamos a ver Otra vez Surf Y vamos a enseñar Solaguirado Le quitaremos Hidropulso Supongo Ya que Una La potencia De surf Es bastante O sea Mucho mayor Que Hidropulso Con lo cual Vamos a ello Nada Ya tenemos surf Ya con lo cual Podemos irnos Para abajo Y bueno Vamos a ver Que Poké Puede aparenciernos Por aquí Tangela Bueno Tangela Bueno No es que sea Gran cosa Para Para mi equipo Digamos Para meterlo En el equipo No O sea No me va a servir Para nada Pero bueno De igual Vámonos por aquí Debajo Vamos aquí A toda máquina Un combate doble A ver que Poké Tenemos el segundo Pit Vamos a cambiarlo Por Jolteon Vamos a hacer un combate doble ¿Por qué no? What? O sea Pasamos por delante suya Pero no No se es caso Nada Un tentacul No me sirve Tentacul Fuera Ahora sí ¿No? Ay Dios mío Vamos allá Eftermi Y Sidra Bueno, bueno, bueno Vamos a darle un poquito De velocidad A esto Vamos a hacer lucha Vamos a hacer por aquí Ehhh Mordisco Aquí vamos a hacer Onda Voltio A Sidra Bueno, en teoría Deberían de caer ambos Con lo cual Bueno, a ver Nada, lo mismo de nuevo Y fuera Sí señores Y bueno Vamos a bajar A la isla rápido Y vamos a dejarlo ya Por aquí Uy, ya me he equivocado Vamos a dejarlo por aquí Y aquí no quiero que se alarguen más aún Bueno, nada Para la próxima me callo Bueno, voy a pegar un pequeño corte Ya que me están llamando al móvil Y es importante la llamada Con lo cual Ahora volvemos Un segundo Bueno, perdonad por tantos cortes En este vídeo Pero bueno Es que no sé qué está pasando Y que Le da por la gente O por llamarme O yo que sé Hay algún inciso En cuanto Bueno, da igual Cosas mías Da igual Vamos a ello A ver Vamos a intentar Acabar No rápido Si no No vamos a dejarlo Para mucho Digamos Estarán No tiene absorbe agua No Con lo cual Vale No tiene absorbe agua Que yo recuerde Pero bueno Vamos a ello Voy a intentar acabar La serie De rojo fuego Cuanto antes Por el simple Que de que Bueno Si habéis visto ya El unboxing De Pokémon Sol y Luna Que lo tendréis Por aquí Por aquí No sé Os lo dejaré Si acaso En la descripción Incluso aquí Ahora mismo En pantalla Bueno Estamos de vuelta ya Y antes que nada Perdonar Porque No sé qué ha pasado Le he dado sin querer Alguna tecla Probablemente Que no le tendría que haber dado Y se me ha O sea Se me ha cerrado El programa O sea Se me ha acercado El GBA O sea El Game Boy Advance El emulador El emulador Se me ha cerrado Junto con el juego Y la verdad Que me ha molestado Y encima Luego me ha sucedido Una cosa Que para eso No vería Pero justamente La llamada Que me estaba O sea Que atendí Antes Era mi madre Para que comprase Cierta cosa Cierta Bueno Cierta cosa Cierto pan O sea Que comprase pan Al panadero Que venía Y de repente O sea Fui a comprarlo Y se me ha cerrado la puerta Y he tenido que ir a buscar El trabajo de mi madre Las llaves No sé qué Volver Tal y cual Vamos Un lío ahí Que no me lo puedo creer Ni yo Y menos mal Que he llegado Entre comillas A tiempo Y ya pues Estamos aquí Y bueno Perdonar Antes que nada Bueno Antes que nada No Perdonar Por otra vez más Que hayan Tantos cortes En este vídeo Y bueno Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Coger Y Revivir Digamos El fósil domo Que sería el de Kabuto Y lo que haré Será Probablemente Probablemente No digo nada Meter a Kabuto En el equipo Por Pit Y así Bueno Sigue siendo agua Se va a ser agua Pero no sé Si tenemos Algo más Que sería roca Con lo cual Yo creo que vendría Bastante bien Kabuto En el equipo Pero bueno A ver Podemos Bueno Igualmente Con volver a entrar Ahora notarían ya El Kabuto Y bueno Vamos a coger Aquí A dejar a Pit Y otro Mover Pokémon Pit Y otro Aunque no estoy seguro O sea Bueno Vamos a dejarlo Por aquí Vamos a dejar El poke Vamos a recoger El Kabuto Y ya miraré Ya miraré Porque no No me puedo arriesgar A meter un Kabuto En el equipo Que luego imagínate Que yo que sé Que resulta Que no va a ser bueno Pues Ya miraremos Vamos a mirar Ahora Y bueno Vamos a ir Dejándolo Desde que lo consigamos Lo dejaremos Frente a la La mansión Abandonada Creo que se llamaba O no estoy seguro El nombre Mira Un Kabuto No hombre No Ya En esta serie No voy a poner Mutes Porque para lo que Queda de serie Mejor ni ponerlo Encima está nivel 5 Encima está nivel 5 ¿Sabes? Pero bueno Bueno Tiene bastante ataque Nado rápido Naturaleza activa Bien Bien Esta naturaleza Me beneficia Porque quiero recordar Que sube la velocidad Y baja Que bajaba Creo que era O no estoy seguro Que bajaba La naturaleza Activa Pero bueno Vamos ahora A dejarlo por aquí Eh Si Vamos a dejarlo Por aquí ya Y en el siguiente episodio Pues Veremos ya que hacemos Aunque bueno Nos vamos a cambiar Primero Vamos a dejar a Pilgyoto Por ahora en el equipo Y cuando yo Me lo pienso Un poquito Digamos Bueno También pediría Opinión vuestra Si queréis Que ponga A Kabuto O no Que ponga Yo que sé Otro Pokémon Como comenté Anteriormente Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Le ex suscribiros Si no lo estáis Tendréis próximamente A lo mejor un directo Pasándonos la liga Pasándonos Lo que nos quede Para acabar Cuanto antes el juego Y bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Le ex suscribiros Si no lo estáis Y hasta la próxima Adiós